Bien, se estarán preguntando el motivo de que estén con las décimas de la pasarela antes de que llegue Jural. Es simplemente porque las chicas querían tener un detalle que lucía por la representación del septal y por el apoyo que le dan. Ahora te dirán unas palabras una representante de ellas, que es... Me la di, ya llega con el micro. En el otro lado. Justo en el otro lado. Y nada, entre todas las chicas te queremos agradecer lo bien que te has portado con nosotras, la paciencia que has tenido con nosotras, los dolores de cabeza que te hemos dado, ¿vale? Y bueno, que poco hemos podido hacer, pero te queríamos dar un detalle que te deseo por dónde. Ya llega por aquí. ¡Aplausos! 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 Que yo no puedo decir nada. Me pasé. Para mil regalos a las conocidas, que les doy tiras de tu oreja, aunque les meto unos chillidos, unos audios por el chat de grupo, impresionantes, que soy la Bruja del Norte. Pero para mil regalos a ellas que estén aquí, que se hayan contentas y que pase lo que pase esta noche, que no se olviden de mí, que nos van a tener siempre para lo que sea, de su apoyo, de mi madre. Por favor, los estéramos se transforman por teniendo el normal de ella. Gracias, señor. Bien, muchas gracias. Venimos a las candidatas, por favor, que se conozcan ya y al jurado y a los nombres que vayan llegando ya, por favor, para ganar un incremento. Gracias. Gracias.